¡Adiós y yo chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Oigan comadres, agárrense el día de hoy porque en este video vamos a estar hablando de Kim Jung Jung, ex integrante de SS501 Bueno, integrante, porque el grupo todavía ni se desintegra O sea, como de que, ajá, estamos en el limbo con ese grupo porque aparentemente están planeando hacer un regreso Pero como que no se logra confirmar, cada uno de los integrantes de este grupo ha estado haciendo sus trabajos por solitario En algunas ocasiones se han reunido meramente como amigos Y hace un par de años la subunidad que salió de este grupo hizo unos cuantos lanzamientos Pero de ahí no se ha sabido nada acerca de la agrupación Acerca de Kim Jung Jung tampoco hemos tenido muchas noticias Más que el escándalo fuertísimo en el que se vio involucrado a partir del año 2014 hasta el año 2018 Cuando su exnovia, la famosísima señorita Choi, lo estaba acusando de agresiones físicas Luego salió de que embarazadísima, luego hubo mucha cosa turbia por ahí Al final de cuentas la corte coreana terminó declarando inocente a Kim Jung Jung por algunos de los cargos De los cuales la señorita Choi lo estaba culpando Otros cargos más si fueron atribuidos a él y pagó en su momento lo que tenía que pagar La señorita Choi por su lado, la que era la exnovia de Kim Jung Jung fue declarada culpable y responsable De varios cargos como por ejemplo la manipulación de evidencias, de chantaje, de mentirle a la corte Y bueno, un titipuchal de cosas que durante el año 2018 le dictaron una sentencia Y de ahí más nunca se subió acerca de este tema Kim Jung Jung nunca habla de este tema y tampoco tendría por qué hacerlo No habíamos hablado de él, no porque no quisiéramos Sino porque realmente no había como que muchas noticias acerca de él Ha hecho unas cuantas apariciones luego de que todo este escándalo alrededor de su relación Y de su paternidad cobrara mucha relevancia Y terminara por fracturar la relación que este idol tenía con el público de Corea Y después de regresar de su servicio militar Él se centró únicamente en hacer unas cuantas promociones Pero principalmente para su mercado internacional Para sus fans de Latinoamérica Donde tiene mucho apoyo por parte del fandom de Double Less Fire One También en Japón donde él es uno de los artistas coreanos más populares Pues bueno, ustedes dirán ¡Vieja! Ya cuéntanos qué pasó porque estás hablando de él! Pues resulta que hace un par de días empezó a hacer tendencia Empezó a hacer tema de conversación dentro de Corea Dentro de Japón Dentro de sus fans Porque había anunciado que va a hacer un concierto en línea Tal y como lo están haciendo varios otros idols Y agrupaciones de K-Pop Pero bueno, ahorita hablamos de eso comadres Lo que venimos a hablar ahorita es que el día de hoy Se informaba a través de medios de comunicación de Corea Que este idol, que Kim Jung Jung Pues le había salvado la vida a una persona en la isla Jeju comadres Y ustedes dirán ¡Cómo! Pues ¿Qué hizo? Ay hermanas, es que la chisma está buenísima Y esto le ha ayudado a Kim Jung Jung A nivel mediático Para poder pues de manera parcial Subsanar la relación que tiene con el público coreano Porque pues de cierta manera le está dando Una imagen totalmente diferente A la que tiene con los internautas Y vamos a hablar de eso Resulta comadres que durante el día de hoy Se informaba a través de los medios de comunicación de Corea Que el día 24 de agosto Kim Jung Jung Le había salvado la vida A una persona de aproximadamente 47 años de edad Dentro de un restaurante en la isla Jeju El desarrollo de los hechos fue de esta manera El día 24 de agosto Kim Jung Jung Había asistido a un restaurante Dentro de la isla Jeju Donde había convivido con sus amigos Mi comadre Kim Jung Jung Pasó el rato divino Se echó unos platillos por ahí Mi comadre Kim Jung Jung Fue en plan de disfrutar De relajarse De pasar un momento agradable Dentro de este restaurante Lo cual si hizo Porque resulta Que ya Mi comadre paga su cuenta Agarró Se salió del restaurante Y esperó a su chofer Afuera de este establecimiento Cuando de repente Empieza a haber un tumulto Dentro del restaurante La gente empieza a gritar Auxilio ayuda Que alguien nos ayude O sea la gente desesperada Empezó a hacer mucho escándalo Pues resulta que Cuando entra Kim Jung Jung Se da cuenta Que el chef del restaurante Que estaba en ese momento Encargado del restaurante Se estaba Pues Teniendo Una situación complicada De salud En el suelo Lo que relatan Los medios de comunicación Y según Por lo que revelaron Dentro de las cámaras De video De este establecimiento Es que al chef Al encargado En ese momento Del restaurante Le dio aparentemente Como un tipo De paro cardíaco Algo así Que se desmayó Cayó al suelo Y entonces La gente empezó A pedir ayuda Y afortunadamente Kim Jung Jung Estaba afuera Entró rapidísimo Ahora sigue como Superman comadres Entró rapidísimo Al establecimiento Y empezó a hacer Maniobras Para los primeros Auxilios Según lo que reportaron Los medios de comunicación De allá de Corea Es que Kim Jung Jung Bueno Hasta ese momento Nadie sabía Que era Kim Jung Jung Porque además Él llevaba su gorra Llevaba su mascarilla Llevaba su chamarra negra Iba de incógnito Entonces nadie sabía En ese momento Que era Kim Jung Jung Hasta después Que se reveló La entrevista Que dio El dueño Del restaurante Para este momento Era una persona Común y corriente Una persona Que estaba auxiliando A otra persona Entonces Lo que revelan Los medios Es que El sujeto Que estaba ayudando A la persona Que estaba teniendo problemas Empezó a masajear Su pecho Y empezó a hacerle preguntas Para mantenerlo consciente Durante mas o menos Nueve minutos También lo que revelaron Los testimonios De las personas Que se encontraban Ahí en ese mismo lugar Como testigos Dijeron que Kim Jung Jung Había pues Luego luego Empezado con las maniobras De primeros auxilios Y le pidió A las personas Que colaboraban Dentro del restaurante Pues que llamaran A 911 Que órale Truchas A llamar A pedir una ambulancia A algo Y mientras llegaban Los paramédicos Y las ambulancias Kim Jung Jung Estaba haciendo maniobras De primeros auxilios Masajeando el pecho Tratando de que la persona No quedara inconsciente Y todo esto Según lo que revelaron Los paramédicos Y los noticieros De Corea Fue crucial Todo esto Se desarrolló En aproximadamente Nueve minutos En los que Kim Jung Jung Trató De mantener A esta persona Consciente Para que pues No fuera a pasar a mayores Según lo que dijeron Los paramédicos De Corea Es que esas Maniobras Que hizo Kim Jung Jung Fueron cruciales Para mantener A la persona Con vida Después de Un lapso de tiempo Llegan los paramédicos Pero hermanas Ahí no acaba la cosa Los paramédicos Revelaron que Kim Jung Jung Se fue acompañando A la persona Estuvo ayudando A los paramédicos Para poder levantarlo Y llevarlo Hasta la ambulancia Después de esto Salió El dueño Del restaurante El administrador Del restaurante A dar Pues una Explicación De la situación Resulta que Esta persona Encargada De este restaurante Dijo que Él había salido A hacer un mandado Y que había dejado Al chef Como encargado Responsable En lo que Él no estaba Y que las demás Personas que estaban Con él Pues aparentemente Eran personas Muy jóvenes Que no sabían Cómo responder Ante esta situación Y que no supieron Qué hacer Y entraron en shock Por eso es que Nadie podía hacer nada Porque no sabían Cómo responder A este tipo De situaciones Y que afortunadamente Una persona Que estaba Fuera del restaurante Se había dado cuenta De lo que estaba pasando Entró y le pudo dar Primeros auxilios A su Chef En esa misma Entrevista Que dio El dueño De este restaurante Dijo que La persona Que se había encargado De darle Primeros auxilios Y la persona Que salía En las grabaciones De las cámaras De seguridad Era Kim Jong Jong Comadres Inmediatamente El internet En Corea Se rompió Se rompió Porque todo mundo Empezó a hablar De Kim Jong Jong De cómo había actuado Ante esta situación A pesar de que Ya no estaba Dentro del restaurante Porque lo que se ve En el video Es que una persona De afuera Entra hacia el restaurante Y empieza A dar los primeros auxilios El público coreano Respondió positivamente A esto Empezaron a dejar Comentarios muy positivos Algunos de los comentarios Que se podían leer Pues el público Estaba juzgando A Kim Jong Jong De una manera equivocada Porque una persona Que es mala Porque recordemos Que ahí en Corea del Sur Kim Jong Jong Pues no es tan querido Como lo fue En el pasado No es un Miren La controversia De Kim Jong Jong Con su exnovia Daño muchísimo Su imagen Y su reputación Dentro de Corea Entonces El público coreano No lo tiene Buen concepto Pero lo que pasó Con esta situación A raíz de que se reveló Que era Kim Jong Jong El que sale En ese video Que por cierto Él no ha dicho nada Su agencia Si dio un comunicado Pero no abundó En el tema Lo único que dijo Su agencia Es si nuestro artista Kim Jong Jong Es la persona Que aparece en el video Y actuó Como tenía que actuar El público coreano Con esto Empezó a hacer comentarios Como de que Una persona que es mala No actuaría De la forma En la que actuó Kim Jong Jong Por eso es que Él no es una mala persona Que el público Estaba equivocado Que el público Le creyó más A la exnovia Y lo juzgaron Y lo juzgaron mal Porque una persona Que es mala No podría actuar O sea No podría Sensibilizarse Y actuar Como actuó Kim Jong Jong Para salvarle la vida A esta persona También nos faltan Los comentarios negativos Y todo el hate Hermanos Porque pues Gente loca Hay en todos lados Y en el internet Igual A lo que voy Es que con esta noticia Con esta acción Ayuda A pues Un poco Sobrellevar la relación Que tiene Kim Jong Jong Con el público coreano Porque les digo No es la mejor relación Que podían tener A raíz de todo Lo que pasó Con su vida personal Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Si vieron el video Pasando a otro tema Y también un tema Que ustedes me estuvieron Pidiendo mucho Y que tiene que ver Con Kim Jong Jong Es que Ya ven que ahorita Por el tema De la maldita Conciertos Y eventos A nivel mundial Están cancelados Muchos conciertos De K-pop Fueron cancelados Y muchas agencias Y muchos grupos De K-pop Optaron por hacer Conciertos A través del internet Conciertos online Pues resulta que La semana pasada Se anunció Que Kim Jong Jong Se une A los artistas Que van a hacer Conciertos A través del internet Neto me lo juras Aunque Este concierto No es directamente Para Corea Porque les digo La relación Entre el público coreano Y Kim Jong Jong No es la mejor Pero si Una agencia de Japón Y un portal de Japón Se unió con la agencia De Kim Jong Jong Para poder llevar a cabo Este concierto Llamado Bell Blessing De todos modos Aquí en la pantalla Les voy a poner bien Los datos Se anunció Que este concierto Va a ser el día 3 de octubre De 2020 Ya se revelaron Los datos Como los costos Y los horarios En los que se va a poder ver Este concierto Que también va a estar disponible Para Latinoamérica Por ejemplo Por ejemplo En donario de México El concierto va a ser El día 3 de octubre De 2020 A las 8 de la mañana Lo que estaba viendo En relación A los horarios Es que la mayoría De los horarios Es a una hora Que beneficia A Latinoamérica Porque recordemos Plataforma anunciada A través de la cual Los fans De Kim Jong Jong Y de WS501 Van a poder ver Este concierto También Kim Jong Jong Reveló a través De sus redes sociales Toda la publicidad Acerca de este concierto Y le regaló A sus fans Un pedacito De su ensayo Mientras está tocando Su guitarra Preparándose Para este concierto Que hermanas Está a la vuelta De la esquina Porque De que un mes Nada más Y pues nada chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Es una noticia Súper rápida Y quise hablar Únicamente De esta noticia Porque hace un buen tiempo Que no hablábamos De Kim Jong Jong Porque se me hizo Súper genial La noticia Que estaba saliendo Estamos creo que Cansadísimos todos De escuchar Siempre comentarios negativos Y siempre enterarnos De cosas feas Que dicen los internautas Acerca de Kim Jong Jong Y esta noticia La verdad es que Es como de que ¡Ay! Recuerden que esto Fue Chisme Coreano Yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye